Los deportistas de la UNCA obtuvieron primeros puestos en 7 de las 12 disciplinas que se disputaron en los Juegos Regionales Universitarios 2018. Los equipos de hockey, volei femenino, volei masculino, básquet, natación, fútbol y futsal, fueron los encargados de posicionar a la UNCA en el primer lugar entre las demás universidades de la región NOA que participaron de la competencia. Además, en el evento que finalizó la pasada semana, la Universidad de Catamarca también obtuvo varios primeros puestos en la categoría Atletismo. Este año, por primera vez la UNCA fue la sede de los Juegos Universitarios Regionales que contaron con la masiva participación de 1.200 deportistas de universidades de toda la región del NOA. Y continuamos con más Portal 11 y estamos ahora en la nota de la semana con una noticia que nos alegra mucho que tiene que ver con los campeones, los deportistas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero que nos han representado en los Juegos Universitarios Regionales 2018 que se han realizado en septiembre en la provincia de Catamarca. Ellos son Matías Carrizo. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy contento de tenerte aquí. También te acompaña tu entrenador, que es Nicolás Costa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Me alegra que hayan venido, chicos, para, bueno, charlar justamente todo lo que ha sido la experiencia de los Juro 2018, algo que nos alegra muchísimo porque hemos resultado ganadores en varias disciplinas, y entre ellas el tenis de mesa y por eso Matías y Nicolás nos acompañan aquí el día de hoy. Nico, empecé a contarme un poquito lo que hablábamos fuera de cámara para poder hablar un poco aquí y planificar esta entrevista sobre los campeones de los Juro. Contame cómo ha sido toda la experiencia en Catamarca estos días de septiembre, por favor. Bueno, la verdad que la experiencia ha sido bastante positiva desde varios puntos de vista. Hemos logrado, como habíamos mencionado, la clasificación a los Juegos Universitarios Nacionales. La verdad que es la primera vez que logramos este título. El equipo ha estado integrado por Matías Callizo, por Juan Cruz Josami, por Felipe Luna Cairús y por Nicolás Escarano, todos estudiantes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Este equipo que has dirigido vos ha tenido la particularidad de tener uno de los jugadores que ha resultado campeón en su primera participación en los Juro. Y estamos hablando de Matías, así que también nos gustaría escuchar tu palabra en este momento. Así es, Gabriel, como decías, ha sido mi primera vez. Yo he ingresado a la universidad este año y, bueno, qué mejor, ¿no? Que poder lograr el triunfo para la universidad, por primera vez. ¿Estás estudiando qué carrera aquí en la universidad? Licenciatura en periodismo. Bien, y tus compañeros están en otras carreras también en la facultad de SAC, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Uno estudia informática y el otro creo que contador. Bien, todos ellos han participado de los JUR. Cuénteme acerca de la competencia, que, bueno, ha sido muy reñida. Vamos a contarle a la gente que nos está viendo cómo ha sido el desarrollo de la competencia hasta que sean consagrados como campeones. Bueno, en cuanto a la competencia, al ser cinco provincias, cinco universidades en este caso, hemos jugado todos contra todos. Pero antes de comenzar, hemos tenido como un inconveniente, por así decirlo, con el tema de la organización, las herramientas con las que nos querían hacer jugar no eran las adecuadas, por lo cual hemos tenido que, me tomó el trabajo de hablar con los otros capitanes y resolver que no podíamos jugar hasta que no traigan las mesas, lo cual se ha resuelto muy rápido, por suerte, y hemos podido continuar con el desarrollo de la competencia con plenitud. El primer partido lo ha tocado jugar contra Jujuy. Hemos ganado 3 a 0 y eso, la verdad, que nos ha dado como el pie derecho para lograr seguir jugando y seguir trayendo puntos. Avanzando, claro, ronda tras ronda. Tal cual, eso nos ha dado la confianza como para ir ganando puntos. Mati, ¿cómo ha sido esa final contra Tucumán, un rival muy conocido para nosotros? Contanos cómo ha sido el desenlace de esta competencia. Y la verdad que, bueno, ha sido, como te comentaba Nico recién, también le hemos ganado 3 a 0 a Tucumán. Bueno, por ahí uno, al ver la diferencia que ha habido en la serie, al decir que ganamos 3 a 0, piensa que no costó, pero la verdad que fue muy reñido. Sí. Bueno, pudimos, nos salió bien por suerte, pudimos considerarnos. Bien, contame Nico acerca de la experiencia, bueno, más allá de lo deportivo, que es lo importante, el hecho de particularidades como la que vos nombrabas, que habla de tener en cuenta el espíritu competitivo, el compañerismo, todas estas cuestiones, todos estos valores entre los competidores. ¿Cómo has vivido esta experiencia en torno a ese tema también? Claro, la verdad que el tema de los JUR es una experiencia ampliamente positiva, no solo de lo competitivo, porque si no también promueve muchos valores, como también el compañerismo, el juego limpio también. Hay una otra anécdota que tenemos para contar, por ejemplo, que en una de las series contra Salta lo querían dar por perdedor a Salta porque se había presentado 15 minutos tarde y nosotros la verdad no hemos puesto de acuerdo y decir, estamos aquí, vamos a jugarlo. La coordinadora del evento nos había preguntado si nosotros estábamos de acuerdo, le hemos dicho que de ningún punto de vista teníamos inconveniente y hemos jugado la serie justamente para que los chicos de Salta también nos hayan ido para no jugar, ya estábamos ahí, hemos jugado, así que esos valores del juego limpio, el fair play, la verdad que es muy bueno, se vive un ambiente, un clima muy lindo entre los estudiantes de todas las universidades y la verdad que como experiencia para los estudiantes es muy buena, es muy lindo y yo siempre recomiendo a los estudiantes que por ahí están a full estudiando, que nunca descuiden el deporte porque la verdad que se vive y se comparte cosas como esta que la verdad que vale la pena. Esto me da pie para preguntarte también, Nico, para que invites a todos los que estén interesados en participar de estas actividades y de más deportes que se realizan a través de la Secretaría de Bienestar Estudiantil aquí en la UNCE. Es así, nosotros pertenecemos al área de Bienestar Estudiantil, el profesor encargado, el coordinador de todas las disciplinas es el profesor Ariel Friis, en Bienestar van a encontrar toda la información referida a las disciplinas, quiénes son los profesores, los lugares donde se enseña y los horarios. Así que está la invitación hecha para todos los estudiantes. Los JURS, déjame que explique, es la primera instancia de lo que es un evento mucho más grande como son los Juegos Universitarios Nacionales, a lo cual nosotros por este resultado estamos clasificados para poder competir. Así que es algo para crecer, para apostar al deporte y para ser compañeros y buenos amigos. Exactamente. Mati, ¿algo para agregar sobre esta competencia y esta experiencia sobre todo? No, bueno, muy contento por la clasificación y aquí con el profe hemos intensificado los entrenamientos porque estamos a nada más y nada menos que dos meses. En el mes de noviembre se estarían jugando los... Las próximas competencias en el mes de noviembre en otra sede, por supuesto. Claro, claro. Va a ser en Buenos Aires. Bien. Va a ser en Buenos Aires. Así que, bueno, estamos preparándonos a full aquí. Es como decía, el profe nos tiene cortitos, así que estamos... Bien. Esperemos poder lograr un podio, ¿no? Entrenando a full, por supuesto. Así es, así es. Chicos, muchísimas gracias por haber participado del Portal UNCE y bueno, nos mantendremos en contacto, seguiremos buscando información acerca de los JURS para seguir informando sobre esta competencia que es muy importante y deseándoles todos los mejores éxitos, toda la suerte del mundo, por supuesto, en esta nueva competencia que se viene ahora en noviembre, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias y ojalá podamos volver aquí y traer, por qué no, un primer puesto de los Juegos Universitarios Nacionales. Ojalá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a Gaby. No, por favor, a ustedes. Enseguida volvemos con más Portal UNCE después de esta pausa. ¡Gracias!